Venga, dale tres. Una, dos y tres. ¡Buenos días mis reyes! ¿Qué tal chicos? Mira con la canción. De la patrulla canina. Todos los dibujos que están echando hoy en la tele son sobre Navidad, porque esta noche ¿qué es? Noche buena. ¿Y esta noche quién viene? Papá Noel. Papá Noel. Esta noche, pero hoy. Hoy, cuando tú te quedes dormido por la noche, viene Papá Noel. Pero hoy. Hoy, hoy. Lo que pasa que será, o sea, los regalos los abrirás mañana por la mañana. Hay que dormir bien. Y sobre todo lo más importante, Ante Arturo, hay que dormir en tu cama. Eso es lo más importante de todo. Sí. Hay que dormir en tu cama. Sí. No se puede uno mover de la cama, porque si te levantas y ves a Papá Noel, desaparece y pum, y no deja ni un regalo. Es que... Tienes que... A ver, tú tienes que explicarnos por qué no duermes en tu cama. ¡Tenía miedo! ¿Y si subimos la persiana para que te entre luz? Pero es que no... Por eso vienes a las cuartas mamás, porque tenemos la persiana subida y hay luz. Es que no entra mucha luz tampoco por su ventana. Seguro que entra mucho más con la bestia de la bajada entera. ¿A ver si? Bueno. Es que se viene, casi todas las noches se viene. Es tremendo. Y claro, nosotros, pues al final acabamos sufriendo de espalda, de la espalda y todas estas cosas. Aparte que hoy va a venir Papá Noel por la noche, cuando yo esté dormido. Pero Papá también tiene que estar dormido, por lo menos. Oh, sí. Oye, si nosotros nos despertamos tampoco viene, ¿eh? Es que yo también quiero regalos. Y Papá también. Pero Papá Noel por la noche, cuando yo esté dormido, pero hoy, pero mañana, pues hasta mañana. Y me han dejado como hoy para venir Papá Noel, porque no ponemos las zanahorías. Sí, claro. Eso es lo que iba a explicar antes a los reyes. ¿Qué tenemos que, antes de irnos... Uy, todo el zoom. Espera. Antes de irnos a casa de la abuela, y antes de que Papá se vaya a casa de la Omi, tenemos que poner las zanahorias, la leche, ¿no? Que hemos dicho que los renos toman leche, pero no estamos seguros. Sí, toman leche. Yo le pondría agua, pero... No, que toman leche. Vale, vale, vale. Toman leche. Que toman leche. Vale, y un colacao para Papá Noel, ¿verdad? Y unas galletas de las cookies que hiciste con los titos, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Que ahora las enseño, que son muy monas. Y, eh... ¿Qué os iba a decir más? Ya está. ¡Qué noche buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calentad y el abriento! ¡Dios! Mira, ahorita, vení, vamos a abrir... ¿Abrir uno? Venga, vamos a abrirlo. A ver. Pero no, no. Con los reyes, sí, con los reyes. Con los reyes. A ver, ¿cuál, cuál, cuál es? ¿Cuál 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 es? ¿Qué es? Es 24 y mañana es Navidad. ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro de diciembre! ¡Veinticuatro de diciembre! ¡Ay! Ahora tienes que decirnos qué es, porque claro, cada vez que saca un chocolate, él dice que se convierte en lo que sea el chocolate. ¿En qué te vas a convertir hoy? ¿Un osito de peluche? ¡Ay, qué guay! ¡Ya quiero un osito de peluche, mami! Entonces significa que voy a tener muchos ositos de peluche. ¿Y tú quieres muchos ositos? Tú tienes un montón de muñecos, Arturo. Deberías de deshacerte de alguno. No estaría mal. ¡Ah, por cierto! ¡Me corto el pelo! Que esto no... Claro, porque habrá gente en Instagram que lo ha visto, pero mucha gente de YouTube no lo ha visto. Me he cortado el pelo. Lo que pasa es que ahora está mojado. Esperad a verlo un poquito cuando esté seco. Pero es así, tipo melenita, súper recto. Por detrás está como más cortito, entonces hace más bolita. Pero volvamos. ¿Qué? ¿Me hará el día... No, el 25 mañana. Pero bueno, ¿será? Todos los días igual. Siempre se quiere abrir uno más. Ah, mira el pijama de Arturo. Arturo últimamente se está vistiendo más solo. ¡Deja de abrir! ¡Ya! Si es que no te queda más que el del 25. Y se ha puesto. Bueno, yo le pongo un body de estos que tienen como botoncitos. ¿Vale? Porque los tenía de cuando era más pequeño y todavía le sirven. Digo, pues esto para dormir. Estupendísimo. Lo que pasa es que no se los cierro. Y se ha puesto el body al revés. Y mira, date la vuelta. Qué bonito. Esto tiene una costura ahí. Y la cabiseta al revés. Y yo le he dejado. A mí ya me ha dado igual. Es que estoy tan cansada de quitarle siempre la ropa para no ponerse la otra. Y ayer lo mismo con el jersey. Se lo puso del revés. O sea, por detrás. Y del revés. Te hago la vuelta. No sé si me explico. Papi, dinos algo, ¿no? Hola. ¿No estás nervioso para abrir los regalos mañana? No. Yo sí. Pero yo también. Porque yo sé lo que he pedido. ¿El qué? ¿Tú sabes lo que has pedido, Arturo? Bueno, tú has pedido... Tú llevas todo el año pidiendo cosas. Sí. O sea que tú no sabes ni lo que te pueden traer. Pero papá y yo hemos pedido una cosa nada más. Papá una cosa y yo otra cosa. ¿Qué será, será? Ya no hay ninguno. Bueno, pues nada. El plan es... Papi, ¿nos vamos a ir entonces a Ikea Express en plan...? ¿Qué? 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 Es una locura eso. En plan, entro, compro los cojines y nos vamos. ¿No? Bueno. Es que quiero... No sé si os lo comenté. Lo de las pinturas estas del Ikea. Voy a enseñar. Estas pinturas que pintan sobre tela. Y es que tengo muchas ganas de hacerlo con Arturo. Pero... Tengo que comprar unos cojines blancos en Ikea. Hombre, que lo podría... ¡Yo también tengo muchas ganas! Ya lo sé, cariño. Pero es que hoy no es el mejor día. Hay que ir a comprar bebida y cosas y... ¿Un poco para acá, de limón? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Que no es broma, que no es... O es que aquí solo ya está el 24. En los calendarios. Papá. A ver, Arturo, espérate. Pues me acabo de enterar de que en los calendarios de Adviento no hay día 25. Yo creía que sí. Pero yo sé que no. No hay. ¿Ves? Se lo saco mi... O sea, ya está terminado. Ya está terminado. No, no, papi. Ya está terminado. Yo creo que por mucho que lo mires... Papá va a buscar el día 25 por alguna. Bueno, ya busca el día 25. Mira, me he puesto la falda esta. Que os enseñé en un vídeo. Y me he dado cuenta de que me queda un poco grande. Y entonces me hace como bolsa delante. Pero bueno, da igual. Me gusta mucho. O sea, que me lo pongo. Igualmente. Ahora me he pintado las uñas. Esta me ha quedado bien. Esta, aunque no se nota aquí, no tanto. Y es que a mí me gusta mucho pintarme las uñas antes de irme a dormir. Yo soy así de cafre. Pero es que es el único momento que tengo así... Para estar tranquilita y tal. ¿Y qué pasa? Que me doy dos capas. Y digo, ah, esto ya está seco. Y me voy a la cama y... Me quedo así a lo mejor dormida. Y se me queda toda la marca de la tela. La moneda me la dieron en Lidl. Me imagino que solo vale para el Lidl, ¿no? No sé. Pero ¿para qué lo estamos metiendo si el carro está fuera? ¿Alguien me lo puede quitar? ¿El carro está fuera? Escúchame. ¡Artu, tiene un cordero para mí! No, das una gana. No, me la tienes que dar que la guardo. ¿Qué, Arturo? ¿A gustito? ¿Te gustó o qué? Quédala ahí con su mamá. ¿Cómo has averiguado tú que estaba eso ahí? Porque la he visto. Era una sorpresa. Estaba ahí encima. ¿Veis que este niño lo encuentra todo? Eso estaba ahí encima. Voy a tener que ir al corte inglés o algo porque... Aquí no me han encontrado... Así que nos vamos a ir para otro lado. Hemos hecho compras y ahora para el corte inglés. ¡Chuea! No sabemos qué nos pasa siempre en el corte inglés que nos perdemos en el parking, tío. Mira que no es complicado, pero... Bueno, si es complicado, es que este parking es muy complicado. Hay zonas a las que parece que no puedes acceder, de repente apareces, no sabes cómo bajar al sótano... Es como... Todo depende de por dónde entres. Mira, se me está secando ya. Ya va cogiendo más formilla. ¿Veis? ¿A qué ha quedado mono? ¿A qué ha quedado cuqui? Está esta tope. Y es que nosotros somos así de tontos y venimos un 24 a comprar. No, no queríamos venir aquí. Ya, no queríamos venir aquí, pero bueno. Mirad. Se me está en el... ¿Dónde está? Acabo de coger este. Se me están soltando. Pero es que Arturo me encuentra en el suelo cada dos por tres un montón. Está muy chulo, pero si se me van llenos los avalorios... Menuda gracia de falda, vamos. Vamos a parar aquí para que juegue un ratito a Arturo. Ese ya es muy de pequeño, pero esta parte... Lo que pasa es que sin dinero, poco más. Aquí está con la luz, que tiene purpurina, aunque no se nota aquí. Y Arturo se miraba a la mano. ¿Cómo diciendo? Mira, y esa tiene burbujitas. A ver, que están graciosas. Mira, ahora se nota mal la purpurina. A ver, mejor de esto. Mira, mira, tú mirá la luz. Hemos encontrado los dos vinos, el Celeste y el Veronia. Si alguien sabe de vinos, que nos diga qué tal. Bueno, se lo han mandado sus hermanos, han sido los que se lo han pedido. El Celeste ya lo conocía, el Veronia no. El Celeste es bonito, la botella, ¿eh? Sí, pero vamos, ya la he muerto yo otro año. Me ha apetecido. En el caso tenía muy. Yo solo he comprado el Ambrusco en el Lidl. Yo es que no entiendo de vino ni nada. Esa ahí es mi cuñada. ¡Ay! Ya lo tengo. Que hemos venido a dejarle... Los vinos. Los vinos. Y... Es que un payaso. Es que mi cuñada es un payaso. Estoy desesperada buscando otro gorro de Navidad, porque yo sé que había otro y no lo encuentro. Y es que queremos dar un mensajito, como el mensaje del rey, felicitando la Navidad. Es que voy a barrer, porque es que está el suelo... Tío, ¿cómo se puede ensuciar tanto el suelo? Eso significa que hacemos mucha vida aquí, eso está claro. Mira, he puesto... Vale que el resto está un poquillo horrible, ¿vale? Pero he puesto ahí... Es que no se ve bien. ¡Estrellitas! Luces de estrellitas. Súper monas. Y en la teoría no hacen más que echar una peli tras otra, tras otra. ¿Dónde está el otro gorro, tío? Es que no tengo ni idea. No me acuerdo. Y el otro duchándose. Es más inoportuno para las cosas, de verdad. ¿Qué haces? Ah, vale, que es que aquí tenemos un reno. ¿Eh? ¿Tú qué reno eres? ¿Qué? No me acuerdo. Ay, tampoco me acuerdo los nombres. Si te digo, ¿Rudolf? ¿No? Yo solo me acuerdo de Rudolf. Yo también lo acuerdo. Bueno, pues nada, voy a barrer y voy a ver si pongo la luz y eso. Al final el vídeo que os iba a subir, no lo hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho, pero ha sido un desastre. Completo y absoluto. Así que, ¿cómo ha sido un desastre? Pues no. Voy a sacar una foto, que ha salido bonita, y ya está. Y hemos... Bueno, han puesto... Le han puesto un euro para comprarle un juguete a los niños pobres. Es que le has puesto un euro para comprarle un juguete a los niños pobres. Sí. Pero es que es un céntimo, cariño. Eso no es un euro, es un centinillo. Un céntimo, ya lo sé. Pero eso es poquito, ¿eh? ¿La pajita qué? ¿Para robarle leche a los renos o qué? ¿Qué? ¿La colacao? ¿La pajita para qué la tienes? ¿Eso la vas a poner a Papá Noel? ¡Ah! La voy a poner a Papá Noel. Zanahoria, que ya estaban un poco rebundines esas. Las galletitas. Ay, mirad. Estas son las cookies que hizo con... Tito. Tito Cariño. Bueno, con el Tito Cariño, con la Tita Miriam y con la Omi. Sí. La leche. ¿Y? ¡Y el Colacao! No me hagas el Colacao, está cargadito, ¿eh? Bien cargadito. Bien cargadito. Estoy esperando a que baje mi madre para irnos a urgencias. Porque mi madre lleva ya una semana así y yo creo que ella necesita... Ella necesita antibióticos. Necesita que la receta en antibióticos o algo. Entonces me ha dicho, ¿por qué no... En vez de aparcar, ¿por qué no te acercas? Y... Y me bajo y... Y no me llevas a urgencias. No sé qué. Siento que el vlog esté terminando así, pero... Que luego ya veréis cómo va a mejorar. Pero de momento va así. ¡Yo me he traído un lambruzco! Me voy a ir con el lambruzco y el gorro a urgencias. ¿Qué os parece? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hago eso? Que por cierto, lo que no os he contado es... Uy... Enfoca, por Dios. Que lo que no os he contado es que al final el niño no se viene conmigo. Porque como mi madre está tan mala, pues hemos preferido que se vaya con Joaquín y con su familia y eso. Yo qué sé, porque no... Mi madre no tiene ganas de pegar, solo aparte el ambiente no va a estar muy festivo. Y yo qué sé. Es que todo esto se me ha olvidado contároslo antes. Así que nada, aquí estoy esperando todavía porque no viene. ¡Qué pinta! Acabo de llegar a casa. Estoy sola de momento. Y nada, estoy esperando en realidad que llegue Joaquín con el niño. Para ya sabéis organizar todo el tema del árbol. Y... Digo, me voy a poner a editar. Digo, voy a terminar el vídeo de hoy. Así que para eso me tengo que despedir. Que la verdad es que la noche ha terminado un poco regular. Por eso, porque mi madre la llevaba a urgencia. Nos hemos ido a una farmacia de guardia. Yo qué sé, que no estaba muy... ¿Sabes? No estaba muy bien. Pero bueno, yo estaba animada. Así que intentaba alegrar un poco el ambiente. Y... ¿Qué? Esto pasa. O sea, es que esto tiene que pasar. O sea, todos los años no puede ser maravilloso. La noche buena y genial y estupenda. ¿Alguna vez tiene que pasar esto? Bastante poco nos ha pasado. Sinceramente. La verdad que... Yo recuerdo... Me recuerda a mí misma más mal a otras balas. Pero... De momento toco madera. Aunque esto de madera tiene poco. Total. Chicos. Que felices fiestas. Feliz Navidad. Que disfrutéis todos mucho. Bueno, que hayáis disfrutado todos mucho. Y bueno... Que esto lo vais a recibir de tal manera el día de Navidad. O sea que... Que muchos, muchos besos. Disfrutad de vuestra familia. Y... Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Echadle a like. Y... Suscribiros. Si no estáis suscritos. ¿Vale? ¡Adiós!